Música Hey buenas a todos chicos estamos aquí en otro video para el canal Estamos en una edad de Skywars Y bueno vamos a ver que tal nos sale Estas partiditas de aqui Y a ver Vamos a ver que tal nos sale esta partida Voy a anunciar el proximo video porque Ya esta grabado si Es decir En dos semanas Video De un vato Que me Llamo hacker En arena pvp Ahi esta Jajaja A ver que dirá Hombre buenas tardes A ver que me dirá Uy casi me caigo solito No me sigas asi de warring donkey Es que Hola Hola wey Bueno pues como estamos Buenas tardes Si todo bien Pues bueno Primero muerto A ver Hola Como estamos si Me Me vas a dejar salir algún dia No Pues venga pues hasta luego Si no me dejas salir Pues nos vemos A ver Tu que quieres Que quieres Que quieres Que quieres Ya me has quitado vida Y viendo que yo no tengo nada Para comer Es que no seas asi Es que no seas asi Wey No 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 Eso a mi de quitar vida Como que no me agrada Wey Es que mira no Es que es Es un pesado Es un pesado Tenlo Tenlo por seguro Que es un pesado Adios Pesado Y ha sido el mismo Que me llamo hacker Toma Es que es para que flipes Es un bendito Pesado A ver No tengo vida Ay el vato Es que creo que de titulo Le voy a poner El tío mas pesado Madre mia el vato En serio No me lo creo Ay Y esos son Los que uno tiene que aguantar Día a día Osea que tu flipas Es lo que uno tiene que aguantar Día Tras día Está la peña Que es esta en medio Ah pues vale Me parece Genial Que un vato De los que quede Este En medio Y yo aquí Como culo Sin tener nada que comer Y sigo sin tener nada que comer Osea flipa 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 Vale ya tengo esto por aquí Esto por acá Esto por acá Ahora si A comer aquí Va a comer Es que no se va a comer Osea No me moleste A ver wey Como le hacemos Mientras el vato te va No 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 Pues bueno Pues así le hacemos Porque eres Inteligente Siguiente partida Bueno chicos Estamos aquí en la siguiente partida Y vamos a ver que tal nos sale Esta partida aquí Dice team de gober El darkista Lamentablemente no Darkisito Darkisito No voy a hacer team Necesito Necesito cosillas 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 A este vato Bueno este vato Es el smash En serio No mames Porque Porque Siempre tengo que hacer team Con todos mis Benditos Suscriptores Es que yo siempre hago team Con todo suscriptor Que veo wey No mames Ah pero Es algo Siempre hago team Con todos suscriptor Porque me agrada Muy bien Aquí tampoco Espérate que luego Solo cuenta que venga otro Y ya está O sea Este es para rematar ¿No? No sé Que estará pasando Por ahí No veo a nadie Por aquí Mira ahí está Uno que se llama Delphi Uy Delphi He matado Un batecito Un batecito Un batecito Tres más A ver Mira acá hay uno Acá hay uno Y es Darkisto Que bonito Rodeado de De suscriptores Yo siempre rodeado De suscriptores Siempre rodeado De De personas nuevas De personas que Que ya ves Que nunca les puedo matar A ver Si me meto por aquí Si me vengo por aquí Espero no caerme Como siempre Lo había hecho A ver Después de De cantar Cuantas veces La misma vaina A ver Tú Delphi Tira Para abajo A ver Ahora Siguiente ¿Dónde está? Tengo uno acá Que no sé A ver A ver A ver por favor Señores A ver Por favor Señores Bueno Sigamos buscando Pero amigo ¿Qué hace allá arriba? Hola ¿Quieres venir? Porfa Mira estos dos vatos Aquí dándose madrazos De verdad Pues mira Pues mira Pues mira que bonito Ah y el vato se va Claro Si ya Era lo que faltaba O sea Ya no te podías quedar No, no, no Te tenías Que ir A ver Espérate A ver Espérate 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 A ver Espérate 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 Que yo de aquí No pienso salir Espérate Que yo de aquí Pues muerto Pues solo me queda Dos ¿Ok? Que viene siendo El suscriptor Y otro más A ver No sé Donde se ha metido La partida Está rara Todo el mundo Campeando ¿Ok? Así que Ya no te digo Nada Mira aquí está Smash Por ejemplo Está todo tranqui Mira Delfin me está Espectando En serio No mames Por aquí Estoy buggeado Dice Pero en donde Buggeado ¿En donde Wey? ¿Donde? Sí Por dos ¿Donde? Buggeado Está bien que estés buggeado Pero ahorita la cosa es ¿Dónde? A ver Casi me reviento las patas Uy Lo vi Uy Que te vi Tranquilo Yo te ayudo Yo te desbuggeo ¿Ok? Yo te desbuggeo Tú tranqui Tranquilito amigo De mi vida ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Joder ¿Pero la mentalidad de la gente Hoy en día? ¿Cómo va? Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo A ver Espérate Este es capaz de tirarme en medio puente O mejor dicho No tengo ni idea Pero no me arriesgo A que me tire en medio puente Así que Ni modo Esto por aquí Esto por aquí Y vamos bajando así Ok Ok A ver A ver He llegado al arbolito Que quería pegar Perfectísimo Mira Mira las cosas que me dan ¿Tú te puedes creer Todas estas cosas? No ¿Verdad? A ver Hola Smash ¿Cómo estamos? ¿Sí? ¿Todo bien? Muchísimo gusto Smash De verdad Un gusto Un gusto haberte conocido Suscriptor Dime Dime que te mueres tú primero Porque yo no quiero ser Yo no quiero que me mates Por favor Por favore Por favore Por favore Yo no quiero que me mates Yo 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 Dime 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 Que te mueres ya No 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 Bueno chicos Hasta aquí el video Y la verdad Espero les haya gustado Suscribiros Si no están Compartelo con todos sus amigos Nos vemos en la próxima Adiós Adiós Adiós